Hola que tal, mi nombre es Israel Maldonado, soy organizador y creador de Me Lleva la Huesuda. Y mi nombre es Raimundo Maldonado, uno de los organizadores de este gran proyecto. Me Lleva la Huesuda consiste en la intervención de muertoids, los cuales tienen forma de calabrita. Estas piezas representan una de las tradiciones más emblemáticas de México, el Día de Muertos. La convocatoria está dirigida para todo público, desde artistas consolidados hasta niños, fomentando así el gusto y pasión por el arte y la cultura nacional. Este año, junto con la exposición, estaremos presentando 20 piezas en gran formato en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, intervenidas por artistas consolidados de la ciudad y otros estados con la finalidad de que más de un millón y medio de visitantes puedan apreciar este arte. Año con año, esta exposición colectiva se fortalece, gracias a tu participación. Nos hacemos la invitación a patrocinadores que asumen a este gran proyecto y artistas y público en general que participen en la convocatoria, la cual va a estar abierta el 17 de septiembre hasta el 25 de octubre. Así es que ya saben amigos, vengan a visitar la exposición que se inaugurará el día 28 de octubre, vamos a estar en el Museo de San Pedro. Ese día vamos a tener una serie de actividades culturales y artísticas y bueno, concluiremos con esta gran inauguración de todas estas piezas. Así que amigos, ya saben, síguenos en redes sociales, en Google como me llevan la resuda, en Facebook como me llevan la resuda, igual en Facebook como el Coyote de Pulmado y Mundo de Estudios. Denos un like y cualquier duda que tengan, vamos a estarla resolviendo por estos medios. Gracias.